Rey, el Rey del Sabor Vámonos con música Y vamos a bailar esta noche Y esta noche que haga ruido Toluca Que bailar, que bailar, que bailar, que bailar Ahora, que todo el mundo baile Siempre y para siempre lleva ya de corazón Que sale con sabor Que bailar, que bailar, que bailar, que bailar Venga el ritmo, bienvenido Porque tiene salida y grandesas Bienvenido, bienvenido Vengan a tu casa La Crespa Salsera La Cuadra del Sabor Porque siempre y hasta la muerte Ese famosísimo González Las niñas bolivas La pequeña Leja Y la sangre nueva El famoso Gonzálicito Siempre contigo Armando Morales Puro, pero, 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 puro Puro, yema ya Sabor, sabor, sabor Venga para la pequeña Eli Niños Niños corazón de ángel Ya llegó el famosísimo Roger Dona banda como siempre Puro, yema ya Puro, yema ya ¡Venga rico, venga rico! ¡Sabor! ¡Venga bolsa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga rico! ¡Eh! ¡Sabor! ¡Bellos, ellos, 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 como siempre! ¡Bueno, lleva allá del corazón! ¡Que se ve, que se ve! ¡Buenos angelitos salideros! ¡Pequeños angelitos salideros! ¡Buena banda de temo allá! ¡Venos bichas, espíritu de loco! ¡Venga para toda la banda de la Crespa que me llega! ¡Venga, le siglo del rey de su voz! ¡Todos bichas machos! ¡Todos bichas machos! ¡Es-pi-de-lo-co! ¡Venga para el gol! ¡Venga para el famoso Doño Chucky! ¡Venga ese pinche boy! ¡Buena bander manía récord! ¡El rey, el rey, el rey! ¡El rey miserio! ¡Venga! ¡Sal! ¡Venga con sabor para... ¡Toda banda! ¡Ruglas! ¡No sé, fantásticos! ¡Carnalitos R! ¡Grisalitos! ¡Bueno, lleva allá del corazón! ¡Que se ve! que suene, cumbia, cumbia, venga saluda para los angelitos 13, pero ya mañana el corazón, que suene, venga el ritmo, venga el ritmo, venga sin sabor, venga para, venga con sabor con la voz de Tanate, porque muchos nos quieren invitar, siguiendo segundo, día tras día pero siempre te vamos a apoyar, porque somos los mejores, y venga aquí y allá, bueno yema ya, que ella es el sabor, esquinas locos y bandidos locos, el coye Boris aquí, venga aquí el famoso cachorro, venga para el lompero, venga para la pinche manis, hoy y siempre, con el sello, con el sello, venga el sabor, pequeños macatas, venga con sabor para, todos pequeños macatas, venga el ritmo, esa noche es el especial para, para Fanny y Adolfo, la presente, venga para el mechones barriba ñacos, esa noche manchos locos, esa noche borrachitos preves, y bando fantasero, con el sello, con el sello, venga ya, venga bolsa, bolsa los dos angelitos de la verde, el charnic y mi Boris, toda la banda, machitos a doventa y nueve, siempre y para siempre, puro yema ya, sale, 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 el rey, el rey del sabor, solenito yema ya.